Creo que está pisando la calle, los polígonos, como tiene que ser. Otra buena noticia, a pesar de la que está cayendo, ahora les cuento, exitosa participación de gente que quiere conocer por dentro y por fuera Petrer, a través de, ahí lo tienen, la Turis Info, ubicada en la Plaza de Baix. Más de 100.000 personas el año pasado, que se dice pronto, un registro interesantísimo, muy bueno. Y este tipo de noticias son las que a veces a uno le dan ánimos. Concejal de Turismo y también de Promoción Económica, David Morcillo. Señor Morcillo, buenos días. Hola Paco, buenos días. Ante todo, feliz año nuevo, que no nos habíamos hablado aún. Esto es cierto, feliz año nuevo, feliz año nuevo, que desde Navidad no habíamos hablado. Bueno, paseando y pisando los polígonos, ¿alguna novedad en el capítulo de los polígonos de Petrer, David? Pues un parking que habíamos hecho a finales de año en Sardinetas, en la Cádiz Arenal, que era una zona donde había siempre muchísimo tráfico, muchísimos aparcamientos en doble fila. Fijamos un poquito de presupuesto de finalizar el año, lo hemos hecho, está todo correcto, y apuntando cosas sobre la manza, que siempre los polígonos, siempre hay que, siempre surgen cosas, siempre hay cosas, siempre hay que añadir cosas, porque es la industria, es donde la gente trabaja, y tienen que estar impolutos, tanto para las personas que están, como las que puedan venir. Como digo yo, los polígonos son la tarjeta de presentación de una localidad industrial como la Villa de Petrer. Señor Morcillo, gracias a los técnicos y a todos, a Sara, a todos los que trabajan en la Tourist Info de Petrer, después de 10 años, después de esa Q de calidad, 100.000, exactamente lo vamos a decir bien para que todo el mundo lo tenga claro, han sido exactamente 104.000 personas, que se dice pronto, las que han visitado turísticamente la Villa de Petrer. Un éxito, ¿no, David? Pues sí, un sueño cumplido, algo que hace unos años no podemos ni imaginar, que en la ciudad de Petrer tuviese ese volumen de turistas, yo creo que con el esfuerzo de todos, ¿no?, de estos años que se han seguido creando, se han seguido consolidando la oficina de turismo, pues Petrer es un municipio dentro de la provincia de Alicante referente, referente en turistas, en premios que nos han dado la propia Unidad Valenciana, y que va más, no va más, y que ahora el reto está en que ese volumen de turistas, que es cierto que este último año, estos últimos años, estos meses, pues con el tema de la pandemia, no sigue la línea que seguía, pero aún así no nos podemos que tampoco quejar, consolidarlo como una industria turística que se transforme en economía, en empleo, y que ese volumen de turistas dejen dinero en la ciudad, sobre todo, la gente se sienta beneficiada de este turismo. David, de la Comunidad Valenciana, del resto de comunidades autónomas, de países europeos, ¿qué tiene Petrer? Porque, bueno, Petrer tiene muchas cosas, pero es que yo me quedo, me quedo francamente muy contento de ver de que, a pesar del estado de alarma, con toda la precaución del mundo, con todo el distanciamiento y toda la normativa vida por haber, la gente ha querido seguir visitando la Villa de Petrer, creo que es una muy buena noticia, ¿no? Sí, sí, Petrer tiene una serie de recursos, sobre todo los recursos monumentales, el castillo, que es la cueva, el casco histórico que es precioso, sus piezas de modos y cristianos, tiene una cantidad de recursos que sí, pero sí hemos tenido ahí recursos que son únicos, es decir, como muchas veces comento, un castillo como está el de Petrer, es algo que uno tiene y es un... o se tiene o no se tiene, ¿no? Pero en los casos lo tenemos y está muy bien conservado, es un recurso a explotar, y sobre todo una cercanía con el visitante que hace que al final la gente venga por el boca a boca, que es lo más importante, que la gente venga porque otros han venido, se han venido como en su casa. Esa hospitalidad que tiene el pueblo de Petrer, se ha intentado reflejar en la oficina de turismo, en sus técnicos, que siempre ha tratado al turista como uno más, y esos mismos turistas que vinieron al principio, los pioneros, son los que han hecho un poco de publicidad de nuestra ciudad y han hecho que luego vengan más gente, amigos, familiares, que al final, pues Petrer, que hace unos años no estaba dentro del circuito, pues ahora hay muchísima gente que haya venido, que lo conozca y sobre todo se ha sentido a gusto. Entonces yo creo que es un poco esa cercanía y esa explotación, ese buen marketing de los recursos que teníamos, que estaban siempre, quizás, había que venderlos mejor, pero bueno, de todo se aprende y poco a poco hemos ido mejorando como ciudad, mejorando como municipio turístico y sobre todo creernos que somos una ciudad turística y tenemos cosas que ofrecer y eso la verdad que ya creo que el pueblo de Petrer nos lo creemos y a la vista está en cómo tratamos al turista, cómo es un antiguo concurso de Petrer y cómo viene mucha gente a nuestra ciudad. El que hayamos finalizado el Museo Damaso Navarro también ha sido otro acicate para el sector turístico, ¿no, David? Yo creo que ha sido un broche, es el broche que teníamos, que nos faltaba para los recursos turísticos, es un museo maravilloso, o sea, pocos museos, quizás no los de las grandes capitales, pero pocos museos tienen el museo que tenemos nosotros, el Museo del Nuevo Damaso Navarro, que sobre todo mi compañero, Fernando Portillo, concejal de cultura, pionero, ¿no?, en ese proyecto de desarrollarlo y la vista está, ya con la segunda fase terminada y que la gente cuando viene se queda maravillada porque es como un marco, el Museo de la Corte de la Educación, pero en pequeño, a nuestra escala, con todo el Petrer, con toda la historia de Petrer y con todo lo que ha sido Petrer y que sobre todo a quien todavía no haya ido a verlo le invito a que venga porque se queda maravillado, a veces se sorprende, ¿no?, que tengamos un museo de esa envergadura que también han dado el Cude Calidad, que pocos museos en España tienen ese Cude Calidad, pero el de Petrer lo tiene y además creo que al final reconoce un poco todo el expuesto que se está haciendo tanto en la área de cultura como en el área de turismo en también ese valor histórico, ¿no? El Petrer que hemos sido, la historia de Petrer, dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿no? Y un poco refleja muy bien todo ese Museo de Amazon Navarro que de verdad invito a quien no lo haya visto y que vaya a verlo porque es una pasada. Bueno, antes de terminar, enhorabuena también por esa situación municipal. Aprobasteis los presupuestos en un hito histórico por unanimidad y esto es también digno de destacar. Una última cuestión, David. Preocupada, el otro día me decía la alcaldesa de la Villa, Irene Navarro, por los contagios, por la mayoría, por reuniones sociales, por reuniones con amigos cuando no debemos. También preocupado por este tema personalmente, David Mortillo, ¿no? Sí, personalmente y políticamente también y también por la materia económica. A ver, no hay que tomarse en broma, estamos en una situación muy complicada en toda España. En la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, pues estamos bastante peor y en Petén, en la zona, en Enla, en la comarca, la situación es muy complicada. Ya veníamos de un cierre perimetral que todos recordamos hace dos meses porque se sufrió y los datos que tenemos de incidencia son muy altos porque también están muy mal y hay que hacer un poco pedagogía a la población de que esto no es un chiste. Aunque pueda parecer cuando pasamos por la calle que el virus no está, el virus está y cualquier persona que se pase por un hospital o conozca que trabaja en un hospital lo sabe y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado por el tema sanitario, por nosotros mismos y porque la pandemia está descontrolada, nos preocupa muchísimo porque a veces no sabe uno qué hacer para parar esto. Al final, todo es, sobre todo, responsabilidad individual, que cumple la medida de seguridad, la mascarilla, las distancias, el lavado de manos, tenemos un poco sentido común porque al final es entre todos, lo que podemos hacer es entre todos cumplir esas medidas por nosotros y por el resto de la población. Sobre todo también en la parte que a mí ya me toca más por el tema político porque de aquí, del tema sanitario luego viene un tema económico muy complicado, hay muchos hosteleros, muchas empresas, mucha restauración que está pasando muy muy mal, que nos preocupa, que hay que ver cómo se le puede, no solucionar porque no es poco solucional, pero sí ayudarles en lo que se pueda y esas personas pues son trabajos que están en riesgo y eso también hay que tener un poco de pensar en ellos porque la situación es complicada, ahora lo primero la salud por supuesto, pero tampoco por la vista que después de la salud no es la parte económica y habrá que reaccionar porque para que no se alarguen más de lo necesario no es una situación tan complicada y eso ha tocado a vivir. Bueno, pues encontrábamos a David Morcillo en el polígono Les Pedreres y Salinetes, yo ya les contaba, les contaba el otro día, más de 100 plazas de aparcamiento le han dado otra imagen que es muy importante a los polígonos de la villa de Petrer, hacía falta, decía David que ya explicaba que evitar el caos de tráfico, generar una imagen más positiva de los polígonos era el objetivo de estas infraestructuras. Comenzábamos en Les Pedreres y en Les Salinetes, allí terminamos. ¿Se puede decir que las obras del parking están finalizadas, David, y ya se utilizan, ¿no? Sí, ya hay coches, hoy mismo lo he visto, bueno, ya lleva varias semanas que se puede utilizar, estuvimos bastante rápidos y ya lo estamos utilizando y de hecho vengo a hablar con el empresario para ver qué tal les parece y en general la respuesta ha sido buena porque es una calle donde había muchos problemas de tráfico, incluso había veces que los coches podían pasar, tenía que ir a policía a poner orden Calle Arenal, ¿no, David? Calle Arenal. Calle Arenal, la calle Arenal, la calle Arenal, la calle no hay mucha fábrica, mucha industria y proveedores que tienen que ir a dejar su mercancía, pues ahora la verdad que se respira un orden en el polígono, se respira un parking decente y la verdad que esa sensación de orden favorece la imagen del polígono, que no parezca un caos, que muchas veces ocurre porque eso la verdad que es malo para todos. Enhorabuena, enhorabuena, ahí estamos viendo precisamente las imágenes a las que se refiere el concejal de desarrollo económico, los empresarios, los inversores, los que visitan la villa de Petrer, lo agradecen enormemente. Enhorabuena, porque las cosas bien hechas siempre hay que destacarlas, todo no es negativo, a pesar de que estemos en este lunes 18 de enero que a alguien se le ocurrió algún día decir que hoy era el día más triste del año. Yo les juro y les garantizo que no es verdad. Hoy es un día especial, con ánimo y con ganas de arrancar la semana. Faltaría más. David, muchísimas gracias, suerte, que vaya todo bien. Un abrazo, amigo. Muchas gracias a ti, un abrazo y cuídate mucho, Paco. Gracias a ti.